Por eso ustedes no tomen cuenta, porque la comida hay que masticarla. Porque la comida hay que masticarla. Ya.... Ay, di oh' Estamos bocheánd confuse madres y usted no nos contesta. Pero, ¿y si usted no me llama? Ya, ya, hace media hora. Ya los pegados están ricos. Cada vez que oigo yo la voz suya, digo, yo este es el rubio. ¿Que están fritos los pescados? Están saludados, son todas, todos, y todas. Antonio. ¿Cómo está usted, coño? Delegante, coño. Yo no me he visto ahí, sabe de la mora. Está por ahí. Camargo, Robi. Vigilio. No me he visto ahí. Me he visto que habláis con yo.